Ah, está bien buena, bien buena. No la veo, no la veo. Ahí está. Bravo. Ay, qué alobinón, eh. ¿Es una alobina? Sí, es lo más. ¿Es que animalón? La cámara va a subir. Ah, mira. Hombre, ya lo chingó esta. Mira, Ro. Ya lo chingó. Qué bárbara. Ahora sí decir, esa es mi hija. Esa es mi hija. ¿Ves, bueno? Yo insistía en que la teníamos que traer. Hombre, y feliz Carlos. Vamos porque si no... No, 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 no. No, 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 no. Abajo de la lengua, métele el dedo fuerte. No tiene dientes, tiene como lijito aquí. Vas a sentirle un ligerito mordila, pero para que sepas cómo agarrar. Fuerte, abajo de la lengua lo más que puedas es el dedo. No la sueltes. Si sientes que te la estuve... Con esta mano bajo la panza. Eso. Para acá, para acá, para acá, para la cámara. Para acá, para acá, pon los brazos, tira los brazos. Así de frente a ti. Tira los más los brazos. Ahí está. Es el truco del pescador para que se vea más grande. Así de frente, tira los brazos. Ya, ya no puedo tirar los más. Está bien grandota como que... Sí. No puedo hacer truco. Déjame tomarte otra foto, pero volteé tantito. Espérame. Déjame verlo. Puedes voltear para acá, para que se vea tu cara. Ándale. No manches, qué buena está. Qué animalón. Ustedes vayanse al golf. Qué bárbaro. Esa colita es porque estuvieron haciendo nido. Ya se están componiendo. Espero meterlo. No la sueltes, vamos a pesarla, ¿no? Pero me dejo más la foto de mi familia. Es que tenemos el grupo de mi familia. Ah, pues ahí está. Y van a ver todo. Qué bárbaro. Bájala tantito. Se vea la cara así. Desciéndenos más, así. Así la. Bien. No, nada, pues ya no puedo hacer nada más, ¿por qué? Ahí está. A ver, vamos a pesarla. De aquí, mira. Dos y medio, un récord. Vamos a ver. Ya sí que suéltamela. Exactamente pesa dos kilos. Dos, 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 cero cuatro. Dos, cero cuatro. Yo lo estoy grabando con la GoPro. Yo lo estoy grabando con la GoPro. Dime, pero agarra de ahí. Despacito y al agua. Ajá. Sí, aprieta los manos. Sí, aquí es fuerte porque si no te suelta. Sí, porque si no te actúe. Agarra la puerta de aquí. Fuerte, aprieta la puerta. Sí, sí, agárate. Sí, agárate. Sí, agárate. Eso, eso, eso. Sí. Ahí, ahí nomás la dejas ir al agua. ¿La dejo caer? Sí. Adiós. Eso. Venga, mi Luis, venga, mi Luis, disfrútala. Venga, disfrútala. Se te va a empalar despacito. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. No la veo, Luis. No la veo, no. Ay, espérame, no. Jálala, 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 jálala. Ahí va. Vámonos, qué bárbaro. No, no la agarré. Espérame, espérame, espérame. Ahí está. Espérame, espérame. Espérame, disfrútala. Qué bárbaro. Ahora sí. Qué bárbaro. Hijos. No manches, qué bárbaro. Ven nomás. Apenas Apenas la soltó Es lo que te decía Si agarra una vara Ya quiere soltarse Agárrale duro Fuerte Qué bárbaro Nos dejaron Dijo el otro Compañero El matrimonio Es el que Y se enganchó Sentí el piquete Le jalí Y luego ya no sentí nada Dije Miren Mata que la otra Que yo antes Otra vez Espérame Luis Que se vea tu cara Mueve la tantita Tu izquierda Andale Ah mancha Es que va Para la familia Siento bien chingona Corriste con suerte Porque estaba bien malo Pero llevan dos La bella Y la tuya Grandota Para la familia Una Dos Tres No la suelte Vamos a pesarla Luis Qué bárbaro Luis Eres la biesote Si quieres acércate un poquito Más hacia mí Tu compadre Ah Se me dice que va a estar más grande Sí Ahora te voy a decir Sí Dos Doscientos 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 Me iba a retirar Patricia No mi hermano Vamos a liberarla Está más grande Como por cien gramos Pero si se ve A ver Vamos a hacer otra vez Igual que ayer Pura grande Ya que ahorita No, no, no Ahorita se va Pura grande Nada De cantidad Disfrútala Disfrútala Que no hay muchas Sí No importa Pero cuenta Se quitó el zapato Yo se andaba pelando Dígima Eh Esto va a ser más grande Que el chistó Este Eh Mira Mira Ahí está Muy buena Ya se empanzó La lancha Estaba arriba De esos palos Yo me agarro Para allá Veo El tirado Ya Sí Está bien Agarrado Bien enganchado Exacto Las tijeras Sí Más bien La Pinsas Muy difícil Pero se pescó ¿Sabes qué? Déjame quito La máscara Si no sé ¿Quién fue? Qué chigazo Que tiene Este salió Más bonito Era la espina Ahí está Bueno El cenco fue El que salvó El adecuado Salvo el día Ese cenco Sí La verdad Que le tiró De todos Negro Yo le puse Rojo Se quito Ahorita van a estar Salir Sí Una a una Y una Nada más Enreda en el palo Y se revienta Valió O este Si nos apendejamos Y no le va para atrás No para atrás Y los tirones Ni con la red Estaba saliendo Y que lo lograste Zafar con la red Sí No Lo fijaste No Lo jale Como si fuera un tulet Nada más así suavecito Y como que el palito Se dio Entonces Con eso Ya Ya está listo Se dio el palito Más bien Ahora sí Ahora sí De aquí en delante No Disfrútala Ahí estaba Yo sabía que ahí estaba Dijo de Que Está buena Está buena No la veo No la veo Aguas con la red Yo digo Con el Antla Ahí está Venecia Está bien Bien a gusto Ahí Bien dijiste No Sabes que no se te iba a ir Mira No Súper enganchada Vamos con el anzuelo Está bonita Yo si traigo pila Y traigo Y traigo La cámara No te preocupes Acá le tomo yo ¿Quieres hacer las pinzas? Fuerte Toma ¿Ya? Adelante Ahí está El kilito Aunque sea Aunque sea un kilito No pinche Madre Bien pixeleado ¿Ya está? ¿Ya está? La policía Que se iba a poner La policía De 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 la policía Esta está Esta está ¿Tú? A lo mejor Todavía no se va No tiene amarillo No Todavía no se va No Todavía no se va Ahí está El nido Es que es Juvenil ¿No se la tomaste? ¿No se la tomaste? ¿Ya? ¿Ya? ¿No se la tomaste? ¿Ya? Ya ahí se la paso ¿Ya? 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 Dentro de los palitos salió Ah, hija de su madre Esa O sweetie Ay, anda delgaste No Jack Esa Se le atoró No No it Esa Fue ¿Por qué? ¿Mm? Para esto ¡Quindi Ahí está Ahí está Vuela a A Vuelva A ya que podemos decidir a como cocida recortamos mejor mejor hacemos el nudo no se vaya a lastimar de más después vamos a ir por ahí se atrope, se atrope, se atrope, se atrope el plomo se lo recuperó se atrope el nudo no lo tiró no hay que sacar el plomo pero siquiera hay más unas de plomo a ver cantidad ¿sabes cómo están jalando? bien despacito ¿me bajas tantito la puta? nada más este así suavecito así es como ahorita lo está haciendo lo está trayendo por todo el piso sin recogerlo rápido y ves que sientes que brinco una ramita muy bien realmente estamos muy ahí es cierto ahí tiene que estar grande porque está muy buena la estructura a ver dónde puse los encos acá está se están acabando quedan dos hay que comprarme ese encos son buenos estos los jump ahí está listo vamos por la otra una vez un poco más un poco más No, no, no. 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 No, no.